Aquí está el resumen que explica en el resultado lo que terminó siendo la victoria de Huracán. Un ataque que no terminaba de ser del todo efectivo, sin embargo, el que resuelve con rapidez, eficiencia, inteligencia y con un lujo también, ¿por qué no? Es Matías de Federico, este gran jugador que está empezando a ser aquel que supo mostrarse para destacarse. Primero en Huracán, después en Independiente, o mejor dicho, en el fútbol brasileño, en Corinthians y después sí en el rojo de Avellaneda. Totalmente volcado al ataque crucero, con muchísima gente, pero con poca para defender. Daniel López se animó después de recibir la pelota por parte de Daniel Vega detrás del círculo central. Se dio cuenta que había camino para recorrer y poca o nula oposición. Y entonces se emprendió ese camino a pura velocidad y decisión, parecía muerto, cansado el ex jugador de Rosario Central. Sin embargo, le sobró aire para hacer esta jugada y después se la lleva por delante Barreña, que la termina metiendo en su propia valla. Y cuando el partido parecía que ya no iba a tener más, llegó en el minuto 45 Lenzi, el goleador que tiene el crucero del norte, para por fin vulnerar a Daniel Islas, que había sido hasta aquí la figura del partido, el que sostenía el cero en su valla y también de Huracán. Terminó siendo 2 a 1, el triunfo, como decíamos, se va para Parque Patricios. Gracias por su compañía, ha sido un placer.